Tetris es uno de los juegos que revolucionó el mundo. La invención de Alexei Pashinov, un ruso que se dedicó a programar rompecabezas, vio la luz en los años 80 en Rusia. Se expandió por Europa lentamente y finalmente llegó a Estados Unidos, donde un hombre se robó su idea y la presentó a Nintendo. Tetris viene del prefijo tetra, que quiere decir cuatro, pero también es el símbolo de una revolución digital, una revolución mental y una revolución industrial. Gracias a Tetris, la industria de los videojuegos se desarrolló. El ser humano pudo ser estudiado a fondo y los programadores encontraron una base para aprender a desarrollar juegos. Creación que ha sido replicada en miles de dispositivos digitales, desde calculadoras hasta supercomputadores y que ha tenido versiones en 3D, con volúmenes, formas y muchas cosas más.